Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Yo soy Roger Alejos, más conocido como Roger Music. En esta oportunidad vamos a aprender la canción de Cumpleaños Feliz o que las cumplas feliz en la versión que la puedas llegar a conocer. Aprenderemos esta canción muy fácil, sencillo, en la tonalidad de Sol Mayor. ¿Quieres aprender a tocarla? Entonces quédate hasta el final. Bien, para esta canción de Cumpleaños Feliz o que las cumplas feliz, vamos a utilizar los acordes de Sol Mayor, Re Mayor, Do Mayor, tres acordes. Sol Mayor, Re Mayor y Do Mayor. ¿Sí? La canción suena así. Que los cumplas feliz Fácil. Vamos a comenzar. Cuando decimos que los cumplas, vamos a ir en la tonalidad de Sol, en el acorde de Sol. Que los cumplas. Sol. Ahora, cuando vamos a la parte donde dice Feliz, llegamos al acorde de Re Mayor. Feliz. Ahora, nos mantenemos en el acorde de Re Mayor para volver a hacer que los cumplas feliz. Que los cumplas. Ahora, feliz en Sol Mayor. Feliz. Practicamos hasta ahí. Lento. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Vamos hasta ahí. Pasamos a la segunda parte. Nos vamos a quedar en Sol Mayor. Sol Mayor. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Ahora pasamos a la tercera parte. Que los cumplas feliz. Entonces, que los cumplas. Volvemos a Sol. Que les cumplas feliz. Esa parte hacemos. Re, Sol. Feliz. Otra vez. Que los cumplas feliz. Si. Para esto, vamos a utilizar el rasgueo básico. Si. Que es. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Nada más. Si. Lo vamos a hacer lento. La canción suena. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Espero que haya gustado este pequeño tutorial. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Me vas a encontrar como. Music. Music. Roger. Roger. 100. Music. Roger. 100. Te espero en el próximo video. Chao. 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 Chao